Voy a leer ahora una breve descripción de este encuentro que estamos haciendo en el marco de la muestra Antropofagia y Modernidad de Colección Fadel una serie de encuentros que estamos organizando en colaboración con el área de literatura. Para acompañar la exposición, Malva invitó a especialistas en literatura y arte brasileño para que ellos puedan dar cuenta de la riqueza referencial y el contexto de las piezas que forman parte de la colección Fadel. Cada uno de los encuentros se focaliza en obras, artistas o movimientos presentes en la muestra para expandir y revisar las historias y efectos de eventos como la escena de arte moderno, el manifiesto cultural de la antropofagia, la figura señera del artista performer Flavio de Carvalho, que se hizo el encuentro anterior con Gonzalo Aguilar, el neoconcretismo que estuvo a cargo de Lujón y la tropicalia también con Florencia Garramuño y el cinema novo, entre otros, que tiene que ver con nuestro encuentro de hoy. Lleva el título Modernismo, Cinema novo y el hambre de descolonización y esta charla propone mostrar los vínculos entre los dos movimientos artísticos, el cinema novo y las artes plásticas, mediante el análisis de algunas de las películas del cinema novo. Posteriormente, a las 21 horas, se va a proyectar en el auditorio la película Río 40 grados de Nelson Pereira dos Santos, a las 21 horas, seguramente Lidia haga alguna referencia a la película, así que están por supuesto invitados a verla. Y la próxima y última actividad en el marco de Fadel será el día 23 de febrero, se llamará Antropofagia Revisitada y será una performance en cinco actos sobre manifiestos modernistas brasileños a cargo de Martín Camaño. Será en la terraza. Bueno, y todas estas actividades fueron posibles gracias al apoyo de la Embajada de Brasil, a quien les estamos muy agradecidos. Y por último voy a presentar a Lidia. Lidia es doctorada en la sección de Historia y Estética del Cine de la Universidad de Lausana, en Suiza, bajo la dirección del profesor François Alvera, haciendo una investigación sobre el contexto intelectual y político del cinema novo brasileño. Recibió su título de maestría en la misma universidad en 2011, participó de distintos coloquios con las ponencias... Ayúdame. Le Sacré, le Politiche et Glorby Rocher. ¿Qué es francés? Ahora en inglés. Ahora en inglés. Glorby Rocher's Ironical Legacy. Nidoli, Nidola. Camer a la Man, Decolonización Tête. Que está a la origen del artículo del mismo título, publicado en el invierno de 2015. Trabaja ahora en un artículo sobre la circulación de la película Arrayal do Cabo, desde 1959, en el continente europeo, en un periodo que llamó de momento fecundo del cinema novo. Muchas gracias por venir y bienvenida a Lidia. Muchas gracias a todos. Agradecer a Maite, a Lucrecia que no está acá hoy, y a todos del equipo Malva por la oportunidad de estar acá hoy y hablar para ustedes sobre el cinema novo. Que no solamente es mi tema de investigación, como dijo Maite, sino que es el movimiento cinematográfico más importante de la historia de Brasil. En segundo lugar, me gustaría decirles que esta charla va a ser hablada en portugués, bajo el espíritu modernista antropofágico de Oswald y Andrade. O sea, sin arcaísmos, sin erudición, con la contribución millonaria de todos los errores de la lengua hablada. Eso dicho, podemos empezar. Mi idea para hoy es, entonces, dibujar para ustedes los puentes que conectan dos de los movimientos cinematográficos o movimientos artísticos más importantes de Brasil. El modernismo de los años 20 y el cinema novo de los años 60. Dos movimientos que denunciaban una misma situación colonial. Dos movimientos que, por eso mismo, tenían un mismo objetivo, la descolonización cultural. Dos movimientos que tenían hambre de redescubrir a Brasil, lanzando una nueva mirada hacia nuestra historia y nuestra cultura, reinterpretándolas, contándolas de una manera distinta, más original, más brasileña. Dos movimientos que tenían como líderes dos artistas y pensadores que nos dejaron no solamente obras, como textos fundamentales y hasta hoy usados como referencias estético-ideológicas para muchos artistas y pensadores. La diferencia es que los textos más importantes, por ejemplo, de Oswald de Andrade, serían los manifestos como el Manifesto Antropólogo, y en el caso de cinema novo, con Glaube Rocha, su estética de la vida. La diferencia, tal vez, entre las dos proposiciones, sería la manera como solucionar ese hambre de descolonización. Oswald va a proponer la antropofagia como arma o como manera de combater ese hambre. Entonces, va a rescatar de los pueblos primitivos, originarios y primitivos, originarios brasileños, de la historia de Brasil, el hábito de devorar a su enemigo para quedarse con su valentía. La idea entonces era devorar, comer al enemigo, aprovechándose de sus calidades, de sus fortalezas, y que tirando en la basura lo que nos servía y guardando las cosas que eran preciosas, de calidad. Después, fundiendo todo eso con el arte primitivo brasileño y creando así un nuevo arte, más original, fuerte, de calidad, tan buena, que sería capaz de competir incluso con el arte extranjero. Así, proponía él la creación de una poesía de exportación, y que podemos alargar y considerar que se proponía un arte de exportación. Blaube Rocha, a su vez, para él, la idea era usar este hambre como herramienta estética. ¿Y qué quería decir él con eso? En esta época en Brasil, nosotros no teníamos muchos recursos, no teníamos grandes industrias cinematográficas, entonces la idea de Blaube era usar esa falta de recursos como herramienta estética. Entonces, demostrando la cara del verdadero Brasil. Un Brasil pobre, feo, subdesarrollado, pero que tenía su valor y que tenía cosas para mostrar, y que era capaz de hacer su propio arte. Para él, solamente por medio de la violencia estética, el colonizador iba a entender la fuerza del arte del colonizado. A pesar de esas diferencias entre los dos, Blaube creía que, mismo que en los años 60 existía o persistía en Brasil, ese espíritu antropofágico. Y yo coincido con Blaube, y creo que hasta hoy existe en Brasil un espíritu antropofágico. Y yo traje para ustedes una foto que es una tontería, pero por casualidad yo estaba planchando la camera de mi hijo, y yo vi que eso es una marca brasileña que ahora está muy exitosa en Brasil, es muy trendy. Y yo me di cuenta que tal vez eso puede ser un indicio de que hasta hoy sí existe en Brasil ese espíritu, o ese deseo, esa necesidad, más que deseo, creo que es una necesidad de gritar al mundo que sí, nosotros somos capaces de hacer nuestro propio arte, y un arte tan buen que puede ser exportado, y competir en igualdad con el arte extranjero. Entonces, vimos que con los dos manifestos de Oswald de Andrade, la idea que él defendía era un arte original. Entonces, sus textos más importantes van a defender esta originalidad de nuestro arte. Y claro, y acá vemos la idea de lo que yo ya había dicho, por medio de un lenguaje simple, sin alcaísmo, sin erudición, con una mirada, con ojos libres, pero más que todo era un manifiesto contra la corpia, por la invención y por la sorpresa. Y eso él va a reforzar en su segundo manifiesto, que es el manifiesto más conocido de todos, que es el manifiesto antropófago, donde una vez más él habla y defiende esa idea de originalidad. Entonces, dice que contra todos los importadores de conciencia latada. Eso porque existía un arte, una idea preconcebida, no sé, una visión estereotipada de Brasil y los artes extranjeros. Y muchas veces, esta visión estereotipada era reproducida en Brasil. Entonces, la idea de Oswald era acabar con esta importación y con esta exportación de una visión de Brasil que no era el Brasil verdadero. Acá también yo traje más una foto que encontré también así, un poco por casualidad, que es el libro de Oswald y Oswald, Serafín, ocho grande, que creo que traduce e ilustra bien también en ese pensamiento oswaldiano modernista, donde en su libro de 1933, él dice que, dijo que, derecho a ser traducido, reproducido y deformado en todas las líneas. Entonces, vemos ahí que Oswald de Andrade no era contra el arte extranjero, no era contra, no quería él vetar la entrada de los extranjeros, del arte extranjero, un tema muy actual incluso. Pero esa no era la idea de Glover o de Oswald. Lo que quería él era, de hecho, acabar con esta idea de importar e exportar un arte que no era nuestro arte verdadero. Y eso va, ese principio, esa filosofía, ese concepto va a ser después revisitado o retomado por el cinema novo en los años 60. Glauber también era contra esta copia, también era contra esta importación sin cuestionamiento del arte extranjero. Y, incluso, esta visión, un poco distorsida, un poco distinta de cómo se veía, no solamente el arte brasileño, pero cómo se veía esta pobreza brasileña. Entonces, en su manifiesto más conocido, que es el Estética del Hambre, dijo que el europeo veía el hambre brasileño como un extraño surrealismo tropical. Y, para nosotros, brasileño, era una vergüenza nacional. Entonces, vemos ahí dos visiones, visiones muy distintas de un mismo hambre. Un hambre que el cinema novo quería de toda manera saciar. Y es esto que ellos van a hacer con la originalidad de su cine. Un cine hecho sin grandes recursos, un cine hecho sin equipamientos importantes, sin actores profesionales en las calles, de la manera que fuera posible. Pero creo que es importante también ahora hablar un poco para ustedes del contexto mundial y nacional. porque en ese momento, en los años 50, en realidad, luego, después de la guerra, de la Segunda Guerra, en Italia surge un movimiento llamado neorealismo. Este movimiento fue muy importante porque influyó otros tantos movimientos en el mundo. El neorealismo fue un momento donde los cineastas van a filmar en las calles, en las ruinas. Esta película, Roma, Ciudad Abierta, fue filmada en las ruinas. Estaba aún en guerra, ella se filmó. Entonces fue un movimiento que trabajó, que filmó la gente pobre, la gente, los operarios desempleados, la gente que estaba con hambre. Un cine que mostró la cara de la realidad en Europa, en este film. En Brasil no podía ser diferente. Los jóvenes de Brasil que soñaban en ser cineastas, o que ya eran cineastas, también soñaban con esos cambios. Pero lo que pasaba en Brasil es que, infelizmente, todavía nosotros no teníamos escuelas de cine. Lo que los jóvenes que querían tornar a ser cineastas hacían era frecuentar los cineclubes. Los cineclubes funcionaban para nosotros como escuelas de cine. Y era allí que ellos tenían contacto con las películas de afuera. Y allá, entonces, viran las películas del neorealismo, después de la Nouvelle Vague, y las películas de Eisenstein, cineasta ruso, que también es muy importante para ellos, y tantas otras películas. Pero algunos más afortunados podían salir a estudiar afuera. Y volvían llenos de ideas y de ganas de hacer cosas distintas. Eso pasó con Nelson Pérez dos Santos, que, después de un periodo corto en París, vuelve a Brasil y hace una película que va a cambiar el ritmo de la historia del cine brasileño. Y es la película que ustedes pueden ver hoy. Río 40 Graus. Una película de 1955, hecha afuera de los estudios, filmada parte en el Mojo Carioca, o sea, en la favela, parte en las playas de la zona sur del río, parte burguesa y rica del río de Janeiro, y que va a causar una gran indigestión en el público brasileño. Pero lo que más chocó al público de Brasil en esta época fue el hecho de poner personajes de la favela dentro de un escenario, un paisaje de la burguesía carioca y brasileña. Este shock fue aún mayor, o más grande, porque los brasileños estaban acostumbrados a ver en la pantalla grande películas que Glauber va a llamar de cine digestivo. O sea, películas hechas con gente rica, autos lujosos, gente feliz, caminando, paseando, y películas sin grandes mensajes, y que tenían un objetivo comercial. Entonces, imagina el escándalo. De hecho, la historia de Río Cuarenta Graus es una... Se puede hacer una charla, una tesis, hay muchas cosas interesantes, porque fue una película que fue censurada, en fin, muy grande, pero hoy nosotros, infelizmente, no podemos quedarnos mucho tiempo acá. Entonces, en este periodo, en Brasil, lo que la gente estaba... El mercado estaba dominado por las películas estadounidenses. Y las películas nacionales eran dominadas por las chanchadas, que era un género de comedia y musical, y que tenía gran éxito junto al público brasileño. Muchas veces, incluso, parodiando las películas estadounidenses. Es importante también decir que en este final de los años 50, Brasil vivía una época de entusiasmo, por causa de la política de desarrollo del presidente Juscelino Kubitschek, llamada desenvolvimentista. Era también la época de la construcción de Brasilia, la época de la Bossa Nova, la época del neoconcretismo, del concretismo y después del neoconcretismo. Y también Brasil había ganado la Copa del Mundo de Fútbol, en 58. Después, la Copa del Mundo de Básquetbol, en 59. Entonces, era un periodo donde los brasileños creían, de hecho, que Brasil era el país del futuro. Entonces, en ese contexto internacional y nacional de entusiasmo y de cambios, surge un movimiento hecho por gente joven y que quería cambios, que fue el cinema nuevo. Un cine que proponía, la idea de ese grupo de jóvenes era crear un cine descolonizado, descolonizado, libre de salir de las influencias hollywoodenses, libre también de la industria estadounidense y de la industria brasileña. Un cine hecho con los pocos recursos que ellos tenían. Entonces, no importaba cómo iba a ser. Pero lo importante, había como en el caso de Oswald Andrade, sin ninguna fórmula. No importaba. Lo que importaba era tratar de temas nacionales, tratar de temas que interesaban a los brasileños. La idea era mostrar el Brasil a los brasileños, el verdadero Brasil. Era un cine hecho por brasileños para los brasileños. Y, como ya dice, hecho y como habíamos dicho también, contra la copia, por la invención y por la sorpresa. Todos aquellos conceptos que nosotros veíamos en Oswald están muy presentes en la filosofía del cinema novo, que tuvo como eslogan, tenía como eslogan, una cámara en la mano, una idea en la cabeza. Entonces, en ese momento fecundo del cinema novo, que es mi tema de investigación, que es el periodo anterior a la emergencia del cinema novo, de hecho, los jóvenes empezaron a hacer muchas películas, en general, cortos documentales, ya mostrando la realidad de Brasil. Entre esos jóvenes estaba un joven que, Glaube Rocha, que también que hacía, como decir, que ponía las ideas del grupo en textos, que teorizaba sobre las ideas del grupo, pero que también hacía películas, películas que fueron fundamentales, fundamentales para poner el Brasil en el, en la modernidad cinematográfica de la época. La primera película de Glaube Rocha es Baja Bento, una película que fue hecha bajo la influencia del neorealismo, pero, más que eso, bajo la influencia de Nelson Pereira dos Santos. Incluso, Nelson Pereira fue quien hizo el montaje de esta película, con algunas influencias de Eisenstein, porque Glaube tenía gran admiración por Eisenstein. Enseñaste a Luz. El segundo largometraje de Glaube Rocha fue Deus y Diabo en la Terra del Sol. Y acá, nosotros ya podemos hablar de una película antropofágica, mismo que la literatura no hable de eso, pero, con Dios y Diabo nosotros ya podemos ver las referencias y las influencias explícitas de John Ford, Eisenstein, una vez más, pero, más que eso, esas influencias deglutidas, aprovechadas, transformadas y sintetizadas a la cultura popular brasileña y a la historia brasileña. En realidad, la historia de Dios y Diabo es basada en la historia real, en hechos reales del nordeste brasileño, del cangazo brasileño, como la historia de Lampión y de Corisco. pero lo que hace Glauber es mezclar todo eso, por ejemplo, a la cultura popular de Brasil. Entonces, para la narración elige el estilo de Cordeaux. Cordeaux es una literatura típica del nordeste de Brasil, cantada. Entonces, pone la narración en la voz de un cantador ciego que va a contar esas historias y ese cantador también es una figura típica del nordeste como una especie de rapsodo o de aethos que iba de ciudad en ciudad contando las historias que escuchaban. Porque no veían, pero que escuchaban. Entonces, Glauber cuenta sus historias de esa manera y encima para la banda de sonido pone Villa-Lobos. Mezclado con ese cordel usa la música de Villa-Lobos que a su vez ya había antropofagisado la música fácil porque la música Glauber usa las bachianas brasileiras de Villa-Lobos. Las bachianas brasileiras ya son una mezcla del folclore brasileño con la manera de componer del compositor alemán Bach. Entonces, ahí vemos que ya hay una mezcla de antropofagia que es hecha por Glauber en esta película. Y esta película tiene mucho éxito junto al medio especializado y va a participar del Festival de Cannes en 1964 junto con Vidas Secas de Nelson Pérez dos Santos. Mientras los dos están allá ocurre en Brasil el golpe militar. Y eso también va a cambiar todo. Toda la historia de Brasil y toda también la historia cultural de Brasil. Los cinemanopistas aquellos jóvenes llenos de esperanza de una revolución cultural ahora van a entrar en una fase de más pesimismo pero una fase de autocrítica una fase desencantada. El crítico Ismael Xavier incluso llama esta película de Glauber de Alegoría de la esperanza y la próxima de que vamos a hablar ahora de ah no esta que vamos a hablar ahora de Alegoría del desencanto. Yo acabo de ver que me olvidé de una cosa interesante para hablar sobre la película Dios y el Diablo que es un ejemplo de la antropofagia. Infelizmente no funciona yo puse la secuencia pero esa no funciona pero no importa porque yo quería decir para ejemplificar esta antropofagia que hace Glauber en esta película también él como yo había dicho era un gran admirador de Eisenstein y hay una secuencia muy conocida de Eisenstein que es el Massacre de la Escalera de Odessa entonces Glauber en su Dios y el Diablo en la Terra del Sol pone o hace tiene una un Massacre de Monte Santo y la literatura toda dijo que había allí una cita a Eisenstein que había hecho bajo la influencia de Eisenstein pero Glauber en una entrevista dijo que hizo todo lo posible para hacer su propia versión porque no quería de ninguna manera que su Massacre fuera comparado o al menos que fuera considerado como una cita a Eisenstein dijo que no quería hacer el montaje intelectual de Eisenstein y que por eso haya hecho su propia persona de cualquier manera como él quería yo me pregunto por qué entonces no decir que hizo un montaje antropofágico porque todos veen que hay una influencia pero él dijo que intentó de todas maneras hacer algo para tornarla distinta del montaje de Eisenstein pero volviendo a entonces después del golpe los cinemanovisas entran en esa fase autocritica esa fase de desencanto donde van a cuestionar mucho la izquierda brasileña el populismo y el papel del intelectual de izquierda en Brasil Terren Trans es una película que va así como hizo Rio 40 Graus Terren Trans va a cambiar una vez más el rumbo de la historia cinematográfica brasileña y acá nosotros ya podemos hablar de una película antropofágica Glauber inclusive en una entrevista dijo también que hizo en esta película una antropofagia estética porque también tomó de varios por ejemplo Orson Wells con su ciudadano Kane los poemas de Le Chant de Maldoró de L'Otriamont incluso una parte del poema Martin Fierro de ustedes acá todo eso está en la película de Glauber mezclada una vez más a la cultura popular brasileña podemos oír música de Candomblé siempre mezclada a la música de Villa Lobos pero ya sabes hace una antropofagia en la música de Villa Lobos porque mezcla la música de Villa Lobos a solo de batería solo de violoncelo jazz samba música de Candomblé hace un lío con la música pero crea una cosa nueva original Villa Lobos es importante decir que fue el único compositor que participó de la semana de arte moderna de 22 y creo que no por casualidad él se tornó el músico del cinema nuevo varias películas del cinema nuevo van a usar su música de su y en terren trance Glauber crea una alegoría donde ocurre alegoría que es un país imaginario el Eldorado donde ocurre un golpe de tabla pero para eso crea figuras grotescas en un decorado kitsch exagerado lleno de alegorías que van a analizar y a criticar la historia de Brasil esta foto que es una parte de la tercera secuencia es una alegoría de la fundación de Brasil de la primera mesa de Brasil entonces tenemos acá un personaje que representa los pueblos originarios de Brasil los niños un portugués colonizador un jesuita y también este es el personaje Porfirio Díaz que es un político que aquí está representando la burguesía brasileña y es un cuadro acá está el protagonista de la película que es un intelectual de izquierda un periodista que luchaba por la revolución y que no logró hacerlo y como vemos está muy chiquito acá en este cuadro todo y ese político acá que está con la bandera que va a ser coronada en el final de la película representa esa mezcla de nuestra cultura pero que Glauber hace de una manera muy desesperanzada muy desencantada que es un político que cambia de la izquierda a la derecha de partido como la manera que es necesaria para que logre llegar al poder una cosa que infelizmente no cambia mucho en los países latinoamericanos pero que es el retrato de este desencanto que no veíamos en Dios y en Dios hay una esperanza de cambios acá hay el desencanto acá vemos el final de la película donde hay la coronación del porfirio y acá vemos una cosa muy loca que es el decorado muy kitsch los trajes y también esta mezcla de tiempos porque hay pasado y presente un traje contemporáneo con figuras acá ese que sería un portugués del pasado pero vestido de carnaval más glauver elige para actor un ícono del carnaval brasileño que es clóvis bornai entonces vemos acá que hay una ironía en todo eso y glauver hace una sátira a la sociedad brasileña y el periodo histórico que nosotros estábamos viviendo y habíamos vivido por medio de una alegoría y todo eso esta ironía es una cosa muy importante acá en este momento porque por la primera vez glauver va a hacer uso de esa ironía en esos películos y es justo esa ironía esa alegoría esas figuras grotescas y esas críticas autocríticas que van a estar presentes a partir de ahí en un nuevo movimiento que va a surgir que es el tropicalismo que es un movimiento que dialoga con el cinema nuevo no es cinema nuevo pero dialoga con el cinema nuevo y el cinema nuevo va a entrar en esta época del tropicalismo también el cinema nuevo va a entrar en una fase que ah acá es muy interesante que Ismael Chávez es un historiador de cine muy importante en Brasil y dijo que te condensó al cinema nuevo que estaba en agonía y preparó al tropicalismo Caetano Veloso por ejemplo dijo también que mientras todos veían en esta película desencantada un final para el sueño de liberación de descolonización él veía un camino paseo para él fue como una luz que le decía lo que tenía que hacer a partir de él en el teatro por ejemplo por ejemplo con la pieza el rey da vela José Celso Martínez Correa va a encenar esa pieza de Oswald de Andrade que fue una pieza escrita en 33 publicada en 37 y solo encenada en 67 por José Carlos Celso Martínez Correa y más gracioso más interesante de todo es que la pieza fue dedicada a Glaube Rocha está aquí chiquito no se puede leer pero acá cuando José Celso Martínez Correa dijo que la película fue dedicada a Glaube Rocha por causa de su Terren trance entonces como vemos Terren trance es una película muy importante que hace esta división que es como un marco en la historia del cine brasileño pero el Cinema Novo va a entrar ahora en una nueva fase una fase en que va a buscar ahora el diálogo con el público brasileño porque las películas del Cinema Novo eran conocidas por no dialogar con el público brasileño no hablaba un lenguaje a pesar de hablar un lenguaje sin arcaísmos un lenguaje sin erudiciones y todo eso y trataban de temas nacionales nunca logró éxito comercial o éxito de público a la gente no le gustaba tal vez verse en la pantalla o ver la realidad de Brasil en la pantalla entonces en esa fase de búsqueda por el diálogo con el público va a surgir una película que va a ser muy exitosa y que va finalmente lograr hablar con el público que es Macunaíma Macunaíma está en una película de Joaquín Pedro de Andrade y que fue inspirada y basada en la obra de Mario de Andrade que es un escritor modernista que escribió esta esta novela en 1928 para Joaquín Pedro Macunaíma fue una película sobre el consumismo sobre las relaciones sociales económicas y políticas de Brasil el más interesante de toda esta película es que esta película es más que antropofágica es duplamente antropofágica o es antropofágica al revés y para explicar ese lío antropofágico yo tengo que volver un poco a los años 20 y a Mario de Andrade porque porque la película porque la obra de Mario cuando fue publicada en 1928 fue acusada y fue acusada de haber copiado al escritor al naturalista alemán Theodor Koch Grunberg Theodor Koch Grunberg había pasado un tiempo en la Amazonia y escribió colectando las leyendas de los mitos de los indios de los pueblos originarios de Brasil y también de Venezuela porque era una región entre Brasil y Venezuela y Theodor Grunberg escribe este libro Mario va a leer este libro y va a hacer su propia versión de Macunaíma entonces Mario fue acusado de ese escritor dijo que Mario había que su Macunaíma había sido todo inspirado en el Macunaíma de Koch Grunberg Mario en su defensa publicó un artículo en un periódico de Brasil confirmando la copia diciendo sí yo lo copié pero no copié solo a él yo copié a un montón de otros escritores y yo incluso añadí como Macunaíma era del norte de Brasil yo añadí otras tantas características como vivencias mías como habla de la gente de los índios de los pueblos de Brasil entonces eso es muy interesante que él confirme y muestra esta antropofagia que hace del Macunaíma del Alemán 40 años más tarde Joaquín Pedro va a hacer otra antropofagia porque el Macunaíma de Joaquín Pedro es muy distinto del Macunaíma de Mario de Andrade entonces tenemos una cosa como una historia un heroín que nace de las leyendas indígenas que pasa por el medio intelectual académico más académico que es con el alemán después pasa por el medio literario y vuelve al medio popular por medio de una película que tenía como objetivo esta comunicación con el pueblo brasileño y una de las cosas que hace Joaquín Pedro para lograr esta comunicación es antropofagizar las chanchadas como nosotros yo había hablado que las chanchadas era un género musical comedia musical de Brasil en los años 50 y el gran John Down este tipo que está acá era uno de los actores más conocidos que tenía que lograba comunicarse con el pueblo lo que hace Joaquín Pedro es elegir este tipo para ser su actor principal para ser su maconarino entonces aquí ya hay un acto antropofágico donde va a buscar en su enemigo porque cuando empieza el cinema nuevo el cinema nuevo empieza para combatir la chanchada uno de los objetivos del cinema nuevo es acabar con la chanchada y acá Joaquín Pedro que hace parte del grupo cinema nuevo va a buscar a un actor de la chanchada para hacer su película y esta película logra acabar con el público pero Joaquín Pedro hace un maconarino como yo dije muy distinto del maconarino de Mario entonces él usa el absurdo como elemento estético y vamos a ver en los trajes de los personajes que Joaquín va a buscar este absurdo una cosa tan irreal que es imposible incluso no entender el significado de lo que está haciendo es como si por medio del absurdo Joaquín Pedro hubiera buscado un distanciamiento brechtiriano para que nosotros los espectadores pudiéramos observar refletir y analizar lo que estamos viendo el cuadro que estamos viendo y acá en los trajes ya vemos referencias interesantes porque para empezar Makunaima es hijo de una india y nace negro tiene un hermano negro y un hermano blanco grande vestido con un trapo de jesuita este vestido con un trapo de portugués colonizador y entonces esta está vestida esta es la novia de este personaje está vestida con un saco que era de la alianza democrática brasileña que era un programa de ayuda al desarrollo de Brasil en los años 60 combatiendo después de la revolución cubana financiado por los Estados Unidos entonces ya se ve acá que Joaquín Pedro va a usar un lenguaje muy alegórico también muy lleno de humor y de color para hacer su crítica a la situación brasileña incluso Makunaima que es un heroi es el heroi sin karate el sin karate por ejemplo para Mario de Andrade era un heroi que todavía no tenía un karate no era un heroi como nosotros decimos en Brasil mal karate no era una persona que no tenía valores pero todavía estaba en formación ya el Makunaima de Joaquín es un personaje que no tiene karate es un personaje que va a hacer cosas feas que va a hacer que va a hacer que va a hacer Es un absurdo que Joaquim Pedro proponga. ¡Ah! ¡Vaya! ¡Pronto! ¡Nachéu! ¡Era aquí, mamá! ¡Ole a la cara de mi, mamá! ¡Tu real bonitínio! ¡Quinco, menino feio da Gato! ¡Pues no es el que hay una tereza! ¡Ale no, irmãozinho! ¡De solas, no! ¡Señor, no hay un descubrimiento! ¡É no, no hay unamente no vale, no! ¡Macunaima! ¡Nome de peza, mamá! ¡Se máscita! ¡Oh, Funaíba, herói de nuestra gente! Fue así, el lugar llamado Pai de la Tocanteira, Brasil, que nació en la Funaíba, herói de nuestra gente. Ya en mi vida, las cosas te serán limitadas. No, 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 no. ¡Oops! Acá yo tengo una secuencia más que me gustaría mostrar a ustedes porque acá vamos a ver un ejemplo de una antropofagia literal. Porque en el caso de esta primera que vimos, hay una antropofagia que está subentendida. Porque cuando vemos los trajes que están vistiendo los personajes, por ejemplo, trapos de un jesuita, trapos de un portugués, trapos de, no sé, el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice el camisodón? No sé, el camisodón, no sé, que está vistiendo el propio Macunaíma. Y también su madre cuando va a nacer Macunaíma. Todo esto, nosotros podemos entender que esta familia que vive en el medio de la selva mazónica, en algún momento devoró a sus enemigos. Entonces, podemos entender esos pueblos que están en la fundación de Brasil, también como los enemigos que fueron devorados por esta familia de Macunaíma. Pero es una interpretación que se puede hacer. Ahora yo voy a mostrar una secuencia que va a mostrar una antropofagia literal. Y después yo voy a hablar un poco y ya vamos a terminar con eso. ¿Está bien? ¿Cuál está en el principio? El principio es cierto. Está en el final. ¿Están bien? ¡Aquí es mi peringa, por tanto de igualdad que no se me conoce! ¡Ah! ¡Quietante calor! ¡Ajá la bombada de más igual que a gente siempre quiere robar un marido por ahí! ¡Aaah! ¡No faça eso no! ¡Discito! ¡Fica bolsillo! ¡Que le presta por aquí! ¡Ah! ¡Te presta mesmo, desejar! ¡Uy, caba tira más, pero si no sabe a suerte que esta peta te ha dado! ¡Porque nosotros tenemos que caer para más de mil millones de euros! ¡No axi, caba tira menos, ¡no pesejamos! ¡No la pasen, no pesejamos! ¡No ahora lo que el peseo está distrable, pues te pate! ¡Aaah! ¡Aaah! Una pileta cheia de feijoada, sangre e cuerpos humanos. ¡Ah! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Está chorando con un chico! ¡Encontrío más! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, 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 no, no! No, no! No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no! ¡No, 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 no! No, no, no! No, 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 no!